Bueno aquí lo tenemos, vamos a hacer el Maiden, a ver qué tal se va, vamos a volar en manual No se va, vamos a volar, vamos a volar 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 Bueno ahí está, no sé por qué tenía tanta vibración Vamos a volar Bueno, terrible, el ASD en contra del aire, no sé qué le pasa a ti El ASD no se ve una mierda, salta constantemente, no veo nada No veo nada, no sé qué velocidad voy Está bastante bien el avión, bastante fino a esto Pero el ASD en contra del aire o más de la mitad Se va No sé qué le pasa, el ASD va pegando botes El avión parece que va bien Pero el ASD terminó Así que como no tengo nada de información en el ASD Hay un SIBA fenómeno pero es que me da miedo bajar la velocidad Baja la velocidad, 50, 52 Entonces que tengo que dar un poco más el de caña Se me va Se me va Se me va Así que Vamos a empezar Voy a irme debajo rápido ya, otra vuelta Si El avión baja no me dio Un aterrizaje brusco, vamos a decirlo Un aterrizaje brusco, vamos a decirlo Bueno, el avión en sí Se ha llevado un buen ostión He echado la rana Yo veo el Porespan este más blando Más blandito Lo he protegido por aquí debajo Pero aún así se ha llevado un buen ostión Y el motor arrancado Este sistema de anclaje Lo tengo que revisar Porque Esto es un poquito de mierda Si es verdad que ahora llevo una ostia gorda Pero bueno De ahí a arrancarlo Los tornillos Tendré que meter algo por dentro Bueno Maiden accidentado O ese de no sé qué le pasa Y Y He hecho la rana aterrizando Bueno, mucho burro volando Seguirme, anda Bueno, mucho burro volando